Quiero escaparme del ayer Pero no puedo desaparecer Ya no me siento con las ganas De luchar por ti otra vez Solo quiero perderme y olvidar tu sonrisa No volver a caerme por el suelo que pisa Y dejarte envolverme en el olor de tu brisa Que las ganas de verme se te fueron deprisa Me pregunto sin querer Si has pensado en mí otra vez Tú te ha ido de mi vida porque tú querías Ahora como en carzoncillo en el sofá vacío No sabía lo que era sentirse dolío Hasta la planta se me ha muerto porque tú te ha ido Hecho de menos pelearme como antes Y que te pegue cuatro horas pa' peinarte Aún conservo todas las cosas que dejaste No puedo tirarla y me muero por olvidarte Ya no tiendo bragas ni sujetadores Me estoy muriendo en pena como Lola Flores Recuerdo tu cuerpo y me entran los calores Si tú ya no me quieres yo no quiero amores Y yo sigo loco por tu hueso Y tú loca porque me olvides de eso Te imagino a ti regalando tus besos Y es como si algo dentro de mí se hubiera muerto Quiero escaparme del ayer Pero no puedo desaparecer Ya no me siento con la gana De luchar por ti otra vez Estoy contigo, me creo inmortal Mira, ese culo debería ser y la hija prima Tengo planes de futuro si te animas Y es que primo, me sueño con ella ¿Dónde están? Las rosas que te prometieron ¿Dónde están? Nada más te veo con embustero Yo vengo escuchando al hero El tema de We Veneno Donde dicen que hay cositas que no las corta el dinero Si necesitas un bofetón, dale Lo dijo el Maca, yo ya lo voy a leer Me he enamorado y te lo juro que primo Quiero estar con ella Y se ajusta la vía Que no lo creo Deberíamos de vivir los dos juntos sin tonteo Lo sabes, no bromeo Y aunque se ha puesto bien feo Te lo juro que te quiero 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 Gracias.